¿Es neta? ¿Es en serio? ¡Qué buena noticia! ¿Es en serio? ¡Buenísimo! ¡Qué buena noticia! ¡Está padrísimo! ¡Este espacio está muy bueno! ¡Qué padre está este espacio! Un espacio donde los estudiantes crean un contenido Un espacio donde los estudiantes creamos contenido Un espacio para nosotros y feito por nosotros ¿En serio? Los estudiantes creamos el contenido Un espacio para nosotros y hecho para nosotros ¡Qué bacán! Estudiantes de muchos países hablando de temas como Migración, política, educación, etc. Cosas que nos involucran a todos Hablando de cómo cambiar el mundo De cómo cambiar el mundo Un espacio que nos convida a realizar a sus concretas Realizar acciones concretas Un espacio para reconocernos y seguir actuando juntos Vamos a poder compartir y ver su realidad Puedes aumentar el conocimiento de los demás Donde podamos mostrar lo que hacemos para transformar nuestras sociedades Es mío Es tuyo El mío, es yo, enos ¡Es nuestro! Tú también puedes aportar con contenido Fácil parte de este espacio para jóvenes de Flax Hazte parte del espacio para jóvenes de Flax Y parte del espacio para jóvenes de Flax ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!